Que hay que prestar atención porque posible rival de 9z en algún punto o de bestia o de crew en el RMR. Quizás crew bestia tengan la chance, o sea tengan por ahí por el ranking, de cruzar temprano a un equipo de estos. Ojo también si puede llegar un duelo bestia 9z en el primer 1. Ojalá que no, ojalá que se crucen todos más adelante y podamos tener la chance de meter más de un equipo. Para el mayor. La molo. Para Kurko. Sale el twist. Están las escapadas de ahí. Twist. Uno por uno. Nafu checkies. Dream. Check-in. Darse picotones esa idea. Y arrancó con todo liquid. 3 a 0. Pero... No esos sabores están baqueteados eh. Es ok. Es good. 5 y 4. Define Nafu. ¡Ay! Lo agarró yo la Nafu. Está twist todavía. El que mataba era ultimate. Abre twist. Ya estaba ahí abajo. Esperando. Atento. Se mueve rápido. Se mueve bien liquid. Para llegar en la defensa. Ultimate con otra. 7, 3, 1. Para ultimate. Ultimate. Take-yes. Lopardo. Voy a traer esos 3. Busca Shakindar. Uy Shakindar. A la mierda Shakindar. La pistolita. Que no podía ser muy complejo. Si te matabas. Soñaba. Tenía el side. Pero Shakindar. Pará, pará. Porque está Lynch. El prele Lynch todo lo hace posible. Lo doy dos. Lo espera ultimate de Hellzerk. Eso es por el año. Chi. Ultimate. 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 Le tira el flickazo. Uy. No. Pela. Se le ha trabado el bauza el pela. 1v2. 2v1. Hay humo. Hay molo. Ya pasó ultimate con la C4. Con el de defuse. Perdón. Y la C4 también. Porque ya está arriba el dispositivo. Juega a Lynch por las puertas. Se queda sin balas de Lynch. La C4 está plantada para atrás. 7-4. 5v3. 5v2. 5v1. No. No. Si. No. 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 Si. Cargarle plata y mirá que mapa de Complacity el pique, ¿eh? No quiero encontrar tuya, pero... ¿Tero de tres? ¿Será la primera? ¿De quitar? Lo veía. ¡Ay, es adentro! Era Twist. El que disparaba. Le va a puyar el humo, el Ish. Lo va a esperar ahora, bien movido. Por el muchacho pelado. Alterar su voz a favor de Complacity si quieres su primera. Uy, el Ish. Shakindar con el clutch. Shiki, 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 shiki. Vuela la flash, vuela la otra. No. No. ¡No! ¡Let's go, boy! Lo mato. Y lo mato. ¡Aaah! No, Complacity lo tiene que pedir. Pero bueno. Acá está el ejemplo de que... Pero en Liquid, no te digo que va a ganar el Major. Pero está mucho mejor jugando. Para pelear cosas. Y es un roster que trajo un pibito nuevo. Bueno, mantiene... Shiki es que también está sin equipo. Pero no trae las estrellas de los equipos. Humilde. También tiene jugadorazos. Twists de fey. Shiki es... de... de G2. O sea, también tiene buenos... player de nombre. Y Shiki no puede estar. Shiki no puede estar. Shiki es... mencionándolo a la bestia. No, le disparó a la Eto. Vuelve a sumar. Vuelve a sumar. La romanco. Gracias por los 13 meses che. Dos. 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 Y solamente queda floppy en el side. ¡Ojo! No, no puede cerrar una. Dos es cero. Lado... perfecto. Uno por uno. ¿Será o no será? Uy, Grimm. Ya Kinder. ¡Ay! El 1-2. Shiki es... Tiene el 3-0 en su poder. No lo va a lograr. Gracias, Luquita. Hace unos 9 meses. Reza. Agradece. Grimm. Nunca le he ganado con la pinta. El 5-8-4. El 5-8-4. El 5-8-4. Luego... El 5-8. Denuncia... Ah chupo... Realmente chupo, eh. Leo Twitter y me río... Pero bueno. Un poco tienen que respetar porque... Yo creo que le he mostrado a Unikivet el mundo del counter de acá, yo hace tres años, tres años que estoy en Unikivet, dos, dos, primer año, segundo, sí, dos años. Y ahí Unikivet dijo, mira, esta muchacha no sirve, Unikivet tiene una argentina, sí, sí, nos vamos al segundo mapa, la pistolita, y el cerco. Se tira para Tricky, 4 de 4, busca ultimate, twist, twist, ultimate, y solamente queda el leash. Uh, bueno, pelado, y el 1 de 2 para el leash, que puso, tac, tac, y Team Unikivet quiere arnacar fuerte también en esta pista, ahorita la mapa de ellos. Solifica al leash, le abren juntos, y nada, para hacer. En este momento, para todos ustedes. Jotate, que encuentran aquí el de Jacky's Lair, tiene la primera del equipo de Complacity. Está vale, ejecutor para el side B, pero sólido, sólido está Complacity. Paso ultimate. Sí, no es 500k si va al mayor, es 500k, o sea, un millón en total, 500 para bestia y 500 para la escena. Sí, se gana buena guita, no sé bien la exacto porque depende del mayor, porque eso depende de la cápsula que vos estés, depende de todo. Pero sí, se gana muy buena guita con los stickers. Por eso es también tan importante clasificar. No solamente que es el mejor evento de contest, sino porque también da una guita de la concha de su madre. Deltero de su 2 a favor del Complacity, 3-1. Y si quiere asegurar algunas roditas. La muchachada de col. Me voy a correr una banana y vengo. Chupate. Chau. Oh, Shaky. Qué rica banana, man. La bomba ha sido plantada. Esperando a Nafi ya no. Esa kill se espera de que pueda hacer algo con Placity. Se vuelve Lish. Mata a Shaky S. La paciencia de Nafi. Y el tío Grimm, eh. Después te hagan eso. Estoy clavando ahora. Y va a ser en 6 a 2, Nafi. Va a ser en 6 a 2. Va a dejarme plantada. Va a dejarme plantada. No, no, no. ¡Suscríbete! 0-6-3 ¿Serás ahí, 3? Realmente no sé. La ronda número 16 a 3 gana Liquid. ¡Krim! Que abre y dele TEA. Esperando JTE dentro del cuartito. Le quieren pushear el humo y lo van a encontrar. Un teammate que también mata profundo. El este puede aguantar pero no mucho. ¡Aaah! Lo paro. JTE es atento. ¿Así? ¿Así que perma tragas? ¿0800? Mira vos. ¡Lopardo trae a ultimate! ¡Ay! ¡Eliz! ¡El pela! Aparece Helzer. Y el 3-2 es a favor de Complexity. Ahora sí puede volver a sumar. Estamos en su pick. Recordemos. Ganando la serie. Está Liquid. La partida. La ronda en pausa. Tira un humo ahí. Se juega con dos jugadores B. Uno. Perdón. Uno. B. Dos. En A. Está reina defendiendo Complexity esta ronda. ¡A ver! Empiezan a volar las latas. Cae la primera. ¡Uy! 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 Deto. Y no había absolutamente nadie. 30 segundos. Molo y Deto. Atrás del side. ¡Uy! ¡Qué buen combo que le tiraron la tiba y no murió! Quedó un 13. Espera. No me dio nada a Helzer. Termina matando. Solidifica. El Aupar. La melena loca. El Clujotiana mata uno. No podía. Más de uno. Buen combo, ¿eh? Quedó cerquita de morir. Y el 4-3. A favor del equipo de Complexity. Quiero una más. Helzerky. Que pon la mira y mata. Ultimate y ZX. Son los últimos doigos en esta ronda. Para terminar el half. Ojo. 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 ¡No! Y Ultimate le clavó la apertura de Floppy. Bien ejecutado. Bien puesto la mira. Para que esto sea 2v2 y 2v4. La chance de ganar. La de estos que moriste en Helzer. Critiquea con AP. Jakey es esperando el timing para piquear. Le va a tirar el humo. Jakey es que se mueve. Se mete adentro el humo. Tiene 20 segundos. ¡Oh! ¡No! ¡Qué! ¡Ultimate! Tiene defuse. ¡Ay! Erró. Era la ronda. Chau. Ahora la pierde Helzer. No hay más tiempo. 8-4. Recupero la ronda. Que parecía perdida. Era un 4v2. La ronda número 3, amigos. ¡Nap! La ejecución para el Zai de B. Y a ver lo que pasa ahora. Ejecuta con Play City. Corre. Va a ganar el Zai. Si tiene que tirar para atrás. Liquid va ganando 8-4. Pero Ultimate después la balita en la cabeza sobre Helzer. Primera baja. Primera kill. La primera intervención es para Liquid. Pero la bomba está plantada. Así que sería la segunda. Esa kill de Liquid. Porque lo más importante es plantar la bomba. Ganar el Zai. Y ahora ganar la ronda en verdad. Y Grimmie puede matar. Pero Shakira tradea. 4v3. Busca el Retei por fondo. Tiene un hombre más todavía. Lento. Uh. Shakira es lento. Pero efectivo. JT que mata Ultimate. Igual los de Erkania por fondo. El otro por cuartito. Tui que pone. Hay poco tiempo y no hay defuse. Pero sí hay tiempo para sacar la C4. La kill y el Retei. Que caían. Y está con todo este Liquid. Y quiere cerrar todo cero. Es twist. Y quiere. Llevarte la ronda nuevamente. JT. Corriendo para adelante. El Lich que mata a Shakira. Se le complica la ronda en Liquid ahora. Cuando Complexity buscaba. Pasar al Zai. Encuentra. La vuelta. Uh. Y esa de todo. Uh. Y 2v2. Caga la C4. Pierde unos timings ahora para. Colocar el dispositivo. Son 3 segundos y fracción. Pero ya lo consigue. A ver. Naf. Abre por CT. Le ve la sombra. Lo ve tarde. Y lo va a reventar con la MP9. El último es el Lich. Sin granadas. Con Galil. Con 2 kills. Una flash. Tiene Naf. A ver si la va a usar para buscar este pick. Cae la banca. Se la come entera. El Lich. El pela. Que pone la mira. Shakira. Que fula ojea. Shakira se lleva. Finalmente esa kill. La ronda. Y con PlayStation. No le sale nada. Ah no. Auron sí. Auron eso lo vi. Está bien. A ver. Shakira. JT. El 5-6-4. Oh. Hellzer. Ojo eh. Vuelve a comprar con PlayStation. Plantada la bomba. Tiene margen para hacerlo. De momento acierta. 2 por 0. Se acomoda el flequillo floppy. Y a ver. ¿Qué tenemos ahora amigas? ¿Será finalmente para Cole? ¿O siempre quedará ahí el borde de ganar las rondas? La va a jugar Paratside B. 5 versus 3 muchachitos. Bueno floppy que. Gan Grimm igual mata. Ultimate. Que muere. Y el último es Shakira. Se mete por el lomo. Estaba bien parado ya con PlayStation. Nada para hacer. Uy la flash que voló hermano. Uy esa vanga que cayó en los Terienderish. Shakira que se unifica. La 2 por 0 con la MP9. Twitch que busca por medio. Va a seguir pushando. Creo que lo escucharon igual. Carga el Pikirim y consigue el trade. Por lo menos el primero. Pero pique a pusha y a por A. Llega Shakira. Lo tiene de cote. Shakira es atento. Sin prenderse fuego. Ultimate. Ultimate. Y el último es Hellsark. 11-7. Ultimate que arranca con la primera. Ultimate. El 2 por 0. Le ganas a Frankito García. ¿Quién es Frankito? Ah. Me traba la cabeza el Frankito García. Y sí, amigo. En todo le ganó. Más en el counter. Frankito García. Lo decía todos los días. No sabía quién era. Lo asocié con Colapinta. No sé. No sé. Mucho Franco últimamente. 4-2. 4-2. Bueno, tú. No murió. No murió. Ay, el Ish, lo agarra moviéndose, no, 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 no le sale una, eh, no mete una con Blazity, y está mereciendo quedar eliminado de esta Pro League. El A de cortito para JT, pierde el duelo, y es el GG. GG amigos, hemos de tener el GG. 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 GG.